Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola a la ciencia, pero no hay mucha gente que está haciendo la vida de los seres humanos. Y ahora los que dicen son britos, se vienen con las humanidades. Y entonces, si está haciendo la ciencia, pues la vida es la ciencia, está haciendo la ciencia. ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días de la Iglesia de Jesucristo 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 de No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y la misma organización de Estados Americanos, de acuerdo al doctor, dice aquí que recomendó que el gobierno aboliera esa organización. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y orden eran los, no, 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 no. estudió en Estados Unidos Armando Calderón Sol estudió en Estados Unidos Murray Mesa estudió en Estados Unidos Los Poma estudiaron y estudian en Estados Unidos Francisco Flores estudió en Estados Unidos el número de de individuos con preparación en Estados Unidos es bastante grande dice el doctor que para contrarrestar el apoyo a los grupos de izquierda de Abusón dijo que empezó a crear una organización cívica de nivel nacional que apoyara políticamente a las fuerzas armadas y aumentara la capacidad de la inteligencia militar llamado Frente Amplio Nacional el FAN su membresía estaba compuesta por asociaciones de la empresa privada ANEP la Asociación Nacional de la Empresa Privada la ASI todos estos eran la parte de negocios del partido ARENA los que financiaban a los espadrones de la muerte o sea, todo estaba unificado el Frente de Mujeres organizaciones de jóvenes y lo que se llamó el Movimiento Nacionalista Salvadoreño cada uno de estos elementos fue luego consolidado por el partido en el partido ARENA esto es lo que es ARENA hoy entonces conozca quien va a llegar en el 2018 a conquistar el poder conozcalo bien para que ahora usted diga le voy a dar el voto o no le voy a dar el voto y no lo vaya a dar el voto porque le dieron una camisa a colores o porque le llevan un pollo